Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y cien duros de hachis, vestidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar, la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado diez años, mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el marco. Hace poco lo acabaron de enterrar, la heroína no apudió a su funeral. ¡Eh, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escopele al sistema y nunca deje de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa, legalizar. Esto tiene que cambiar, no vamos a cambiar. ¿Qué te ha pasado, princesa? ¿Qué no te dio sonreír? Sonreír, aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comenzábamos nuestra revolución. Comenzábamos nuestra revolución. ¡Eh, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa, legalizar. Esto tiene que cambiar, no vamos a cambiar. Adversividad, no somos razas de ciudad. Adversividad, contra el estado del malestar. Adversividad, no somos razas de ciudad. Adversividad, contra el estado del malestar. De paraíso al infierno, hay un paso, nada más. La prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalidad. ¡Eh, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escopele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Ha visto negación, fe y en general. No decís nunca, nunca esclavizar. La droga existe y no la vas a eliminar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. Esa jozu euriari, berri zezfalteko. Esan bakardadeari, gaurrez etortzeko. Na, 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 na. Na, 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 na. noten nau en zoka zara, da itotzen na frenan, hametxak sortu zizkidanan, galtzen dituenan. Na-na-na-na-na-na-na Eta su itxu zaudet, bere argia ikusteko Irrifarrez, jero binez, eragindidazune garran Nire suat, itzalidad, etzara gaueko izar bakaran Esan zentitzen dudana, ez dela egia Une baten sinisteko, ez garen guztia Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Zuretzat, ilargiat, rapurtu konuke gauero Eta su itxu zaudet, bere argia ikusteko Irrifarrez, jero binez, eragindidazune garran Nire suat, itzalidad, etzara gaueko izar bakaran Ez zara No, 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 no No, 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 no Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Y te digo Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira Y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira Y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue Nada de esto fue un error